Estando por ese lado de allá, que está hablando de la Reforma, la Siloe. Sí, yo había por allá. Ah, allá. ¿Pero nunca habías caminado por aquí por Siloe? No, así caminata por aquí a Siloe no. Pues por allá arriba, sí. ¿Sí? Este es Siloe, Sirio y Fundación Maló, pero no entero. Nosotros llegamos con estudiantes del oriente de Cali, de Marroquín, comuneros.